¡Nope! Pilas Klerk, Conor McEnroe, McEnroe, Batata Klerk Vintage Nulaitin, Federer Nadal, Batata, Batata, Batata Klerk Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante Estoy loco por el tenis, y lo quiero practicar Para ver si mañana, soy como Coria, Gaudián Albandión El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a jugar Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de este podcast, Pasión Tenis Su servidor Diego Pacheco los acompañará nuevamente con un invitado especial directamente desde Barcelona, España Hoy está con nosotros un histórico, considerado uno de los mejores extenistas del tenis español Está con nosotros Manuel Orantes, quien nos escucha directamente desde Barcelona Desde Colombia, para toda Latinoamérica En este podcast, Pasión Tenis Hoy estamos con un referente del tenis español Uno de los pioneros de este deporte blanco que tanto nos apasiona Manuel Orantes, quien nos saluda, que gratis tenerlo por hoy en Pasión Tenis Un abrazo Gracias, es muy agradable poder hablar con vosotros Diego, muy agradable por haberme llamado La verdad para nosotros es un placer tenerlo con nosotros Y quisiéramos empezar conociendo un poco de sus inicios Su gran trayectoria en este deporte ¿Cómo se da el primer contacto de Manuel Orantes con el tenis? Bueno, para mí fue tener una vida fantástica Porque yo, mi familia vivía en Granada Era una época muy difícil en España Había habido la guerra civil Y en Andalucía pues se vivía muy mal Y la mayoría de mi familia se vino para Barcelona El día que yo cumplía dos años Y vivíamos bastante mediocre Éramos tres hermanos Pequeñitos Teníamos muchos problemas No podíamos estudiar Y mi familia tenía muchos problemas económicos Pero vivíamos en un barrio Que era muy agradable Cerca de un club de tenis Un barrio muy popular Donde había muchos inmigrantes Y cuando yo tenía ocho años En verano Que íbamos ahí en una escuela Cerca del barrio Pues muchos vecinos míos Jovencitos Dijeron Mira aquí hay un club de tenis Que vamos a trabajar ahí A recoger pelotas Y ganamos un dinerito Para ayudar a la familia Y lo pasamos muy bien Y bueno Mi familia lo aceptó Y fui al club Y ese fue mi contacto con el tenis Empecé a recoger pelotas Llevaba dinero a casa Cobrábamos un dinerito Y además Bueno Pues yo tenía la suerte De que Recogía las pelotas Con un profesor de tenis Que trabajaba Unas seis o siete horas diarias Él dando clases Y yo aparte de recoger pelotas Y tal Pues me fijaba mucho Cuando él daba una clase Y le decía A los clientes Pues cómo se hacía la derecha Cómo se hacía el revés Cómo se jugaba el tenis Y esto Después cuando teníamos Tiempo libre Pues con nosotros Chicos nos íbamos Al frontón Y todo esto Que yo había oído Pues empezaba A practicarlo y tal Y teníamos un nivel bonito Jugábamos muy bien al tenis Y entonces fue una época ya Que en el año 61 Fue dos años después Sin el tenis en España Se empezó A hablar mucho Del tenis oficial Porque Manolo Santana Acaba de ganar Roland Garros Y empezaron a decir Oh, un recoge pelotas Ha ganado Roland Garros En el tenis De España Está siendo muy importante Y tal Y bueno Pues esto En el club El profesor que me conocía Y otro profesor que había Que también Vivía en el barrio Donde yo vivía Que había sido recoge pelotas Y estaba ahí Dando clases Pues hablaron Con la junta directiva del club Dice Bueno, aquí tenemos un niño Que sí Chiquito Recoge pelotas Que si le ayudamos También puede ser Un campeón Y mira, gracias a eso Pues mi vida Cambió Porque me dieron la oportunidad De empezar a jugar al tenis Y yo pues bueno No tenía la oportunidad Ni de estudiar Ni de tener Ni una carrera Ni nada Y bueno Entonces el tenis Era amateur No es como ahora Pues que sabes Que si juegas muy bien Pues vas a ganar Vas a ser multimillonario Vas a tener una vida Muy bonita Y bueno Yo dije Bueno Como máximo Pues mira Como este amigo mío Pues seré profesor de tenis Y tendré una profesión Y ese fue mi cambio Y me inicio Con el tenis Para los oyentes Que nos escuchan La carrera de Manuel Orantes Es una carrera Bastante Completa Llena de satisfacciones Por supuesto También de Situaciones difíciles Ya nos contará Más adelante Pero esa carrera Es una carrera En la cual Él logra En total 55 títulos 33 A nivel individual Y 22 Como doblista De hecho hace poco Hace un tiempo Para acá Le reconocieron Un nuevo título Si no estoy mal En Toronto Canadá Que no estaba Registrado En sus estadísticas Pero la ATP Ya reconoce Ese título Como un título Profesional Y se logra El título De Wimbledon A nivel Juniors Y el Orange Bowl De 1966 ¿Qué recuerdos? ¿Qué sensaciones Deja ganar Esos títulos Siendo aún muy joven? Bueno Eso es lo que te da La moral Y que te abre un poquito El mundo Y dices Ostras Pues voy 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 mejorando Y tengo posibilidades ¿No? Porque estoy Ahora ya Porque hasta entonces Yo jugaba Aquí En España Y se viajaba Muy poco Y se salía muy poco Entonces Estas dos oportunidades Que competías Con los mejores Juniors De todos los países Porque el Orange Bowl Era una competición Que invitaban A dos jugadores De cada país A los mejores jugadores Y se jugaba En Miami Y además Era una cosa Que bueno Ibas casi por invitación Y allí pues A los 16 años Fuimos Dos jugadores españoles Desinvitados Y no es como ahora Que ya tenías Un profesor De tenis Y un equipo Que viajaba contigo Es decir Los dos Fuimos solos A Miami Hablando inglés Muy poquito Y la primera vez Que estábamos En Estados Unidos Y estuvimos Tres meses allá Porque entonces El tenis Era mucho también Para proporcionar A todos los jóvenes Porque te llevaban A jugar a la raceball Y luego pues Ibas desde Miami Que se jugaba A la raceball Hasta Hasta Nueva York Había Porque éramos Casi 60 niños Entre todos Dos de cada país Y nos llevaban Con autobuses Parando por todas Las universidades Hasta Nueva York Y conociendo A mucha gente Conociendo Un poquito Como era Estados Unidos Que no lo conocíamos Y esto pues fue Fue una experiencia Y una manera de vivir Muy bonita Porque hacías Muchos amigos nuevos Los tenistas Entonces Pues entonces Eran entre amigos Porque vivíamos Entre nosotros No teníamos Un equipo Técnico Como ahora Que te llevas Además A toda la familia Entonces Entonces no Eran nada más Los jugadores Los que Vivíamos juntos Hablábamos Nos ayudábamos Y éramos Como una Como una familia Todos Normalmente Cuando seas chico Y se está iniciando En esta carrera Del tenis Siempre hay un referente Digamos Un jugador Que uno observa Que uno empieza A ver de niño Y dice Ya está Pero es que me gusta El revés Me gusta como saca Me gusta como va La red Tenías algún Referente Manuel Orantes En su vida Tenía un referente Claro Bueno Entonces El referente Tenía que ser local Porque el tenis Ahora Ya pues Como estábamos Hablando antes Tú ahora Ves tantos jugadores En la televisión Ves tantos torneos Ves a los jugadores De todo el mundo Y ya puedes Admirar a muchos más Y ves mucha Más diferencia Entonces no Entonces nada más Aquí había un torneo Nada más en Barcelona Que era por invitación Y que venía Un jugador O dos A lo mejor Un americano Y un australiano Invitados Y todos Además eran españoles Y luego Veías Los que jugaban Aquí En España Los torneos nacionales En mi club Donde yo recogía pelotas Ahí había un torneo nacional Y yo recuerdo Cuando tenía 10 años Pues jugaron Jimeno Y Santana A la final Y yo estaba allí De recoger pelotas Y claro Para mí Esos jugadores Entonces eran Los ídolos ¿No? De los campeones del país Eran los que más Habías visto jugar Los que más conocías Por eso también Cuando yo gané el Godot Que claro Para mí El torneo Con el Godot Pues era el único Torneo Que me daba la posibilidad De ver Esos dos jugadores O tres que venían Del extranjero Y conocer a otros Sobre todo En aquella época Los australianos Eran los Mejores del mundo ¿No? Estaban Leiber Estaban Roswell Estaba Lujol Estaba Emerson Estaba Newcom Luego los americanos Pues también había gente De grandes campeones Pero los muy buenos Se hacían profesionales Que eran un grupo De profesionales Que jugaban en exhibiciones Y que entonces Se iban de Y no podían jugar Los torneos oficiales Ni la Copa Gavit Ni los grandes Entonces estos Jugadores Que también eran muy buenos En España Que tuvimos el ejemplo Era Jimeno Que era igual que Santana Y de la misma edad Y que jugaban El mismo nivel Y que eran Un gran campeón Pero claro A los 20 años Se hizo profesional Y desde los 20 Hasta los 30 y algo Que entonces se hizo El tenis open No tuvo la oportunidad De jugar Ningún torneo oficial Entonces claro No era tan conocido En España Porque no se le había visto jugar Pero luego Mira El pobre tuvo la suerte De ganar Un Juan Garros En el 72 Cuando ya habían pasado 10 años Sin poder competir Oficialmente Así es Y usted tiene La oportunidad De enfrentar A Manuel Santana Ese referente Que usted tenía Siendo muy joven En esa época En esa generación En una final En un torneo De Madrid Ese año Digamos 1968 Es un año Muy especial Porque usted Logra ir a los Juegos Olímpicos Representando A su país En México En el año 68 Y obtiene la medalla De plata Si bien el tenis En ese momento No era un deporte Oficial de competencia Solo de exhibición No No Efectivamente Mira En el 68 En este torneo De Madrid Pues bueno Yo cuando le gané La primera vez Que le ganaba Claro Para mí fue Un boom Impresionante ¿No? Y además Recuerdo Que había Un entrenador Que había sido Un buen jugador También En España Que me viene Después del partido Y me dice Oye Manolo Dice Has hecho un partido Hoy Impresionante Dice Tardarás Dos años más En jugar a ese nivel Es increíble Como has jugado Ay Gracias Gracias Por lo que me dices Pero luego Recuerdo Que cuando me fui Al hotel Y llegué allí Me senté a hablar Y pensé en el partido Dije Bueno ¿Y por qué tengo que esperar Dos años? Yo creo que esta es una de las cosas Que para mí Es lo más importante En el deporte Y cuando tú Has jugado a un nivel Tienes que Tener en la cabeza La mentalidad Y decir Bueno Si he sido capaz De jugar así ¿Por qué ahora voy a esperar Dos años otra vez? Es decir Que esta confianza En deportes individuales Donde tú tienes Que confiar En lo que tú Te has trabajado En lo que tú has hecho Y qué es Qué es lo que puedes conseguir Es lo que te va abriendo el camino Y esa victoria Pues para mí Me hizo dar un salto Muy bueno Y luego Como tú acabas de decir Ese año también En el 68 En Guadalajara En México Se jugaba el tenis Por primera vez Porque entonces La Las cosas funcionaban De que Era un deporte Que en principio Se jugaba un año Con los mismos países Pero no era oficial Como en selección Y al año A las cuatro Al próximo Juegos Olímpicos Entraban ya oficialmente En el 68 Llegamos Y España Mandó a todo el equipo De Copa Gavis Y todos los demás países También Y precisamente Santana y yo Llegamos a la final Me ganó en 5-6 Un partido otra vez Pero luego Desgraciadamente En el año 72 Ya se El tenis Se hizo profesional Y ya El El deporte Oficial De tenis Dentro de la De la Olimpiada Ya no Ya no Ya no existió Es decir Ya la primera vez Que se Se hizo tenis En los Juegos Olímpicos Fue cuando ya El tenis profesional Se entró a los Juegos Olímpicos Ya fue en el año 88 Que yo ya fui Como Como capitán Del equipo español Y precisamente La primera Medalla Que De las primeras Medallas que ganó España En los Juegos Olímpicos Fue ahí en el tenis La Conmigo estaba Sánchez Vicario Y Sergio Casal Que llegaron A la final De los dobles En ese total De 33 Títulos A nivel Individual Se destacan Por ejemplo Por supuesto En Tierra Batida Que era su Su terreno Predilecto Se destacan Roma Hamburgo Monte Carlo Madrid Y Barcelona Pero por supuesto Siempre Usted tiene Especial admiración Por el torneo De Conde De Godó Y que además Así Claro Porque Desde pequeño Claro Tú eres El torneo Que para mí Parecía que era Lo único que existía No habías visto Jugar ni en los Torneos de fuera Ni sabías que había Unos torneos Por ahí Porque prácticamente El tenis Era una cosa social No se hablaba Tanto Ni se decía Tanto Era Esto Era el torneo De casa Donde sabías Que jugabas Los mejores Donde venían Dos o tres Mejores jugadores Del mundo Invitados Y ahí Tenías la oportunidad De ver unas cosas Claro Cuando tenías Once Doce Trece años Y eso Para mí Era Una experiencia Increíble Entonces Que puedas llegar A estar En la final Y ganarlo Y además Ganar al jugador Que en aquellos momentos Estaba considerado El jugador español Mejor de todos los tiempos Porque entonces España no había tenido Tantos jugadores importantes Estaba abriendo el tenis En el mundo Pues todo eso fue Fue muy bonito Y luego ya Lo que tú dices Claro El tenis en tierra En aquella época Aquí en España En Barcelona Que ya hacía buen tiempo Pues no se hacían Otra clase de pistas Es decir Yo hasta los 17 O 18 años Que empecé Lo de la Copa Davis Y a jugar fuera Pues no había jugado nunca Ni en hierba Ni en indoor Ni en pistas rápidas Y entonces Claro Esa Para adaptarte a ello Ahora ya Con los jóvenes En todos los países Ya desde pequeñitos Con sus profesores Ya están jugando En toda clase De superficies Y ya Mejoran mucho Para mí Un poquito también Gracias a Luego cuando Hablamos del 67 De la Copa Davis Que yo ya jugué La semifinal Y llegamos a la final Y también Jugué la final En hierba Imagínate Con Australia Que tenían Los mejores jugadores Del mundo En aquella época Después de jugar Habló con la federación Y le dije Hombre Este chico juega muy bien Sí Yo lo de ¿Por qué no Me lo dejáis aquí En Invitar a que se quede En Australia Porque Si aquí A practicar En hierba Y con nosotros Y con tal Y se aprende Y se aprende A sacar mejor Y su golea Que esto en tierra Prácticamente no se Trabajaba tanto Será muy bueno Para mejorar esto ¿No? Su juego ofensivo Su saque Su golea Y tal Y esto Pues al final La federación Lo aceptó Y me dejó allí Y esto me fue Me fue muy bien Porque esos tres meses También di otro Otro salto En mi tenis Increíble Mejoré mucho la volea Y luego Pues mi volea Estuvo considerada En aquella época Una de las mejores Del mundo Y todo esto Pues Es para mí Una experiencia Muy buena El año 73 Fue un año Especial Para su carrera Logra vencer A rivales Como Adriano Panata En las finales De Niza Y en Valencia España En Estados Unidos Logra ganar En Louisville Y en Indianapolis Antes de llegar A ese Roland Garros Del año 1974 Y ahí vamos a hacer Un poquito Vamos a hablar Un poco más Despacio De ese De ese torneo En el cual Usted logra llegar A una final Ante George Bourque Que sería El campeón Y sería El primer título El primer Roland Garros De la carrera De George Bourque Estaba a muy corta edad Creo que eran 19 años Pero si uno analiza No, no, perdón Sí Perdón Acaba de cumplir 18 años Acababa de cumplir 18 años George Bourque Imagínese Pero si uno analiza Manuel Digamos el camino Que usted Tocó que Estrechar Para llegar A esa final Estamos hablando De rivales Fuertes Por ejemplo En tercera ronda Usted Enfrenta Guillermo Vilas En cuarta ronda Se ve las caras Ante el norteamericano Arthur Ace Luego En cuartos De final Al chileno Pato Cornejo Y en semifinal A un francés Creo que era Francés Joffra Luego llega usted A la gran final Ante Ante George Bourque Y yo Y yo quiero empezar Diciendo Le pesaba un poco En ese momento No sabemos Que pasaba por la cabeza De George Bourque A su corta edad Llegar a una gran final Lo cierto es que Los dos primeros sets Uno dice Bueno Es normal Lo que está pasando Un 6-2 En el primer set Bastante fácil Un set Logra superar A George Bourque Luego En el segundo set Pasan cosas Extrañas Se nota Un Manuel Muy dependiente De las decisiones Del juez de silla Hay circunstancias En los que En los que Se acerca A dar reclamo George Bourque Incluso A veces apela Por la línea Que se borra En la tierra Y hay un momento Clave Yo diría En el partido Esa oportunidad En el que usted Logra quebrar A George Bourque Y luego Está 6-5 arriba Con su saque Y usted tiene El set Para lograr El punto Para lograr el set Se pierde Esa oportunidad Y esto Se lleva A que se traslade A un tiebet Y yo Quiero decir algo Da la impresión Que todo el desgaste Acumulado En el cierre De ese segundo set Termina Pasándole factura A usted Se ve reflejado El estado físico En el tercer set ¿Qué ocurrió Ahí, Manuel? Cuéntanos Bueno Fue El año 73 Yo después Del año 72 Que ya empecé A tener Muy buenos resultados Empecé A llegar a Sainfinales En Wimbledon Pero con Astase Llegué a Sainfinales En Roland Garros Que ahí ese año Yo creo que Que ya también Pude ganar Porque no era Todavía el tenis open Que jugaban Tanta gente buena Y perdí en Sainfinales Con un francés Por así Que incluso La semana antes De esa Habíamos jugado La Copa Contra Francia En Francia Y le había dado Una paliza Y que luego En la final Pues habría jugado Con Jimeno Que yo creo que También en esa época Yo era mucho más joven Y podía haberle ganado Era una oportunidad Para ganar Luego Al final del año 72 Ya empecé A tener muchos problemas Con mi espalda Que cuando jugaba Muchos partidos seguidos Y partidos duros Se me bloqueaba Toda la espalda Y no podía moverme Y no podía Girar muy bien Perdía un poquito La anticipación A las jugadas Y me tenía que ir Para atrás Porque no podía moverme Con esa rapidez Y bueno En el 73 Me pasaba eso Había perdido Muchas finales Por eso De jugar una semifinal Fuerte Y la final Ya llegaba mal Y entonces ahí En esas En Roland Garros Borg Yo hasta entonces No había perdido Nunca con él Pero bueno Ya él En Roma La semana antes Ya había ganado el torneo Y llegamos a Roland Garros Y yo ya sabía Cuando había jugado con él Que Borg Era un jugador Que un poquito Estaba variando La manera de jugar Al tenis De cómo se jugaba Entonces Que era Se jugaba con mucha más técnica Con mucha más Movimiento Tenían buenas derechas Saques Voleas Y él ya empezó A jugar Con muy buena mentalidad Con una cabeza muy fuerte Con muy buen físico Con Desde fondo Que luchaba muy bien La pelota Y que tú tenías que estar Muy bien físicamente Para Llevar el nivel Que es lo que yo le hacía Que yo cuando estaba muy bien Lo traía para la red Lo movía Lo sacaba De su manera De jugar al tenis Pero como tú bien has dicho Gané el primer 6-6-2 Incluso llegué también Antes del 6-7-6 Que tuve también 4-1 en el segundo Iba todo muy bien Pero ya Cuando se fue alargando Un poquito el partido Hacía mucho caldo Ya mi espalda Empezó a quedarse Más rígida Y más compacta Y ya me costaba Moverme Me tuve que retirar Un poquito más De la pista Para poder Llegar a los golpes Porque no estaba tan No me movía tan bien Ni me estiraba tanto Y entonces Él empezaba a tener Más La prioridad Porque entraba Más a la pista Me forzaba muchísimo más Tiraba con los golpes Con mucho más Más poder Y me hacía mover Mucho mal Y bueno Gané el segundo set Pero yo ya vi Que lo estaba pasando mal Ya el tercer set Empecé La espalda La tenía muy mal Y bueno Entonces Como las cosas Eran a 5-6 Cuando ya se me puso 3-0 Dije bueno Vamos a ver Este tercer set Y en el descanso A ver si voy al vestuario Y veo un médico Y me dice Que puedo hacer A ver que no puedo Recuperar la espalda Si me puedo quitar Estos dolores Y poder Esta rigidez Pero Empezó el cuarto set Y las cosas No No cambiaron Y entonces Él claro Como yo Le dejaba mucho más La iniciativa Porque a él cuando Lo que le molestaba mucho Cuando jugaba conmigo Era esto Que yo Lo traía a la red Lo sacaba del fondo De la pista Lo hacía bolear Lo pasaba Cosas que a él Que a él No le gustaban Mucho Y bueno Y el partido Ya Desgraciadamente Ya no tuvo No tuvo No tuvo Historia Pero bueno Es lo que Dices Que Yo Lo había intentado Pero Como el médico Que me había dicho Lo de la espalda No Cuidado Manolo Tienes que cuidarte No esforzarte mucho Incluso Ya había un momento Me dijo Hasta cuando cojas el teléfono No gires No gires la espalda No gires tal Y dijo Si puedo coger el teléfono Así como voy a jugar al tenis Profesional Así es Así es Y bueno Y entonces Eso me fue pasando Me fue pasando bastante Y entonces Esto me duró Hasta el 74 Que también Perdí Son los dos años Que perdí más finales Porque eso Cuando los torneos Yo jugaba cuartos de finales En finales Y los partidos Llegaba a la final Muy mal Otra vez No aguantaba el ritmo Y cuando acabamos Que me acuerdo Que fue con Guillermo Vilas Que jugamos la final En Buenos Aires Y luego de ahí Nos fuimos juntos A Australia Que hicimos un entrenamiento Juntos allá Estuvimos muy bien Trabajando juntos Que es precisamente el año Que él ganó El Masters En pista de hierba Que fue también Para él Un gran éxito Y luego Cuando acabó Esa temporada Me volví para España Y ya Todo el viaje Desde Australia Para aquí Pues con la cabeza Muy No aceptando Todas estas cosas Y cuando llegué a España Pues me fui a ver A preguntar A ver si había Un médico Deportivo Bueno Que me pudiera Hacer Un vistazo A ver qué pensaba De mi espalda Y si me podía recuperar Podía decir Bueno Manolo Esto para ti Iba a ser crónico Y aquí pues Me dijeron Que había El médico Del club de fútbol Barcelona Que había estado En Alemania Estudiando Y trabajando allá Que ahora estaba En Barcelona Que era muy bueno Y me fui a ver Y entonces Hablamos Estamos ya hablando A finales del año En diciembre Y me hizo una revisión Me vio Y me dijo Mira Manolo Está claro Que tu espalda Como no No trabajas mucho Por lo de la espalda Porque te han dicho Todo esto Pues claro Sufre mucho Dice Si tú paras Cuatro meses Y trabajamos Y hacemos un cinturón muscular Bien fuerte Que proteja Bien Tu espalda Pues vas a Poder jugar muy bien Y yo Pues lo acepté Y efectivamente Paré esos cuatro meses Trabajé Tanto eso Y bueno Te tengo que decir Que en el año 75 Empezó otra vez Mi mejor Carrera deportiva Es decir Fue un año Que gané nueve torneos Que gané el Open De Estados Unidos Que en el momento Te he dicho Indianápolis Todo esto Así es Y un poco Sí Estas son Son historias Es decir Que un poquito A mí Siempre Ahora que Que pienso Muchísimas Siempre Desgraciadamente Cuando jugaba Muy bien Y empezaba Mi mejor Hipóqueta Pues venían Venían unas lesiones En el periodismo profesional Cuando tú no estás Al cien por cien Luego a partir Del setenta y cinco Y en el setenta y seis Que tuve Los años buenísimos Que gané el Open De Estados Unidos Luego gané el Master De dobles también Luego en el setenta y siete Otra vez A empezar el año Pues ya Me vino Lo del codo De tenis Es decir Que en aquel momento Era el tenis Elbo Que era una cosa Muy dura Porque con las raquetas De madera El brazo Sufría muchísimo Y ya Empecé a tener Otra vez Dos años Increíbles Que prácticamente No podía No podía No podía Pegar Sobre todo El revés Ni jugar Hasta que me tuve Que operar Y bueno Fue un poquito Este Subidas y bajadas Que me hubiera gustado Haber mantenido Ese nivel Más tiempo Así es Como se lo mencionaba Llega la final En el abierto De los Estados Unidos En el año 75 En el año 75 Después de De una temporada Muy buena En la cual Había logrado Un título En Egipto Imagínense En Monte Carlo En Baltimore Es que Es que Es que fue El primer torneo En el año Porque entonces Como no había jugado Los primeros años Entonces funcionaban Las cosas Con el ranking Que se jugaba De esos torneos Y claro Yo no había jugado Los primeros torneos Porque estaba haciendo Lo de la espalda Entonces ese torneo De Egipto Que no era Era un torneo Pero no eran Los oficiales Que jugaban Todos los mejores Porque ya empezaban A jugar Todos los profesionales Juntos y tal Pues Gané el torneo Y a la semana siguiente Había el torneo De Monte Carlo Que yo había llegado Allí en la final Ya en el año 71 Y Y Y claro Como no había jugado En cuatro En cuatro meses No tenía el ranking Oficial Y tuve que empezar A jugar la fase previa Es que empecé A la fase previa Fase de la previa Y precisamente En la En la Cuando pasé A la A la fase Oficial Pues me toca El primer cabeza de serie Que era Arthur Ashe Y le gané muy fácil Y gané el torneo Sin perder un set Y ahí ya fue Lo que tú Estabas empezando A decir Ese año Ya empecé Ahí a ganar Una cantidad De torneos Que Pero era Por eso Porque ya mi físico Era increíble Entonces Yo recuerdo mucho El torneo De Hamburgo Que había llovido Y que teníamos Los dos últimos días La semifinal Porque En dobles Individuales Teníamos la semifinal De individual La semifinal La semifinal De dobles Que era todo A cinco sets Y luego la final Las dos finales A cinco sets También En quince días Le gané Cinco sets A Anastasia A cinco sets La semifinal De dobles Y el día siguiente Cinco sets La final A Jan Kode Y otra vez Otra final De dobles Aguantando Y esto para mí Fue increíble Y luego Ya a partir de ahí Que luego Vino también Lo de Estados Unidos Que jugaban Cuatro torneos seguidos Gané tres Para mí Estados Unidos Siempre había sido Muy importante Y siempre Es donde he jugado Mi mejor tenis Siempre me sentía Muy identificado Con la gente Me gustaba Como jugaba Y yo cuando me sentía Valorado Y que apreciaban Mi tenis Pues es cuando Mejor jugaba Así es Y un torneo En el cual Se logra Digamos Despejar De rivales Fuertes Llega A cuartos de final El cual Como mencionaba Usted logra vencer A Anastasia Se van a cuatro Cuatro sets Un partido Duro Duro Complicado Y luego Se llega a la semifinal Que es muy recordada Acá en Latinoamérica Porque Guillermo Vilas Lo iba venciendo En los dos primeros sets Seis cuatro Y seis uno Incluso No, no Era Perdona, perdona Era dos sets a uno Fue un set iguales Y luego el dos sets a uno Y cinco a cero No, no fue dos sets a cero Mira, mira Claro Hay dos sets En seis cuatro Seis uno Y en el tercero Usted Por supuesto Le gana seis dos Pero hay un momento En el que incluso Las crónicas De los diarios Muestran Que las personas Ya se comenzaban A ir del estadio Pensaban que ya Ya el partido Se había terminado Ya Guillermo Vilas Dos arriba Dos arriba Dos sets uno Y bueno Esto ya es de vidas Al otro día Muchas personas Se enteran En las noticias En la prensa Que Manuel Orantes Está en la final Ante Jimmy Connors Nárranos un poco Esa hermosa anécdota Sí Sí Fue muy bonito Bueno Ese año Yo ya Con Vilas Había jugado Cuatro veces Me parece En Inglaterra Donde tú has dicho Luego jugamos en Roma Luego jugamos en No sé Fue en Indianapolis O en Cincinnati También Contra él Y le había ganado Todas las veces Estaba muy bien Con él Había jugado muy bien Porque también Un poquito era A él Tanto como a Bor Como a él Conmigo No les gustaba Jugar mucho Por lo que te he dicho Les sacaba un poquito De su manera de jugar Los hacía subir Más a la red Los traía adelante Para poderlos pasar Y los ponía un poquito No disfrutaban De esa manera Pero bueno Entonces Cuando jugamos ese partido Era el último del día Es decir Que primero Habían jugado La semifinal Bor Y Connors Que yo Lo estaba viendo En televisión Esperando Y Bor Jugó muchísimo Muy bien Es decir Le metió Ganó 7-5 7-6 7-5 7-6 Me parece que fue Pero luego jugaron La final De chicas Y luego jugábamos nosotros Es decir Que empezamos A jugar No sé Sobre las 6 de la tarde O así Y bueno Fue una semifinal De 5 sets Y claro Cuando ya eran casi Las 10 y media A 11 de la noche A 11 de la noche En Estados Unidos Esto es una hora La gente ya dijo Bueno este partido Ya se ha acabado Y se empezaron A marchar Porque tuvo 5 pelotas De partido Después de 5-0 Tuvo 5-0 Y 40-15 Tres pelotas Tres pelotas de match Luego 5-1 Tuvo 2 pelotas de match Y mucha gente Ya se fue pensando Que a la final Era Conos Y Vilas Además Se jugaba No había un día de descanso Como normalmente hay ahora Jugábamos al día siguiente A las 2 del mediodía Es decir Que acabamos Esa semifinal A las 11 y media Casi las 12 de la noche Yo recuerdo Que al final Cuando se acabó El partido Que para mi fue Bueno Ese partido Está considerado En Estados Unidos Como el Comeback Más importante Del Open De Estados Unidos Nunca ha habido Ni un partido Semifinales O finales Tan importante Con dos jugadores Tan Tan buenos Que hayan Un Comeback Así que Se remonten 5-0 Y 5 pelotas de match Y luego Pues bueno Me marché Fuimos a A comer algo A cenar algo Y luego Por la noche Cuando llegué a mi hotel Que ya era casi La 1 de la mañana Pues Siempre me habían dicho Que como yo tenía Una musculatura Muy dura Y tal Y no teníamos ahí Un fisio Y una masajicera Bueno Yo llegaba siempre al hotel Me ponía El baño Con agua caliente Para Meterme ahí 10 o 20 minutos Y relajarme bien Las piernas Y tal Para el día siguiente Bueno Y resulta que En el hotel Pues pongo El baño Agua caliente Y tal Bueno Y cuando quiero Cerrar el agua No se cerraba Se había estropeado Uf Aquello se estaba poniendo Como una sauna De vapor Tuve que llamar abajo Que me vinieran corriendo Bueno Y al final Casi Hasta las 2 No pude No pude dormir Y bueno Y lo que tú Acabas de decir Después cuando fui Al torneo Cuando llegábamos allá Y la gente Empezó a venir a la final Y me ve allá Y me ve 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 Y fue un partido Menos Cortándole la pelota Un periodista Y dice Bueno Jimmy Hoy Lo vas a pasar mal Porque Manolo Ha enseñado Cómo te van a ganar La gente y tal Y este Le digo Entonces No Sí, sí Dice Técnicamente Para ver cuántos Son capaces De jugarlo A la perfección Como lo ha hecho Él Te tiró una flor No Es que siempre Es muy fácil Técnicamente Tú le puedes Decir a mucha gente Oye A este Si le juegas Así 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 Y tal Le vas a ganar Y tal Pero que Que una cosa Es la técnica La táctica Y tal Y otra Luego Es saber hacerlo Y saber aplicarlo Y saber llevarlo Y que es lo que El contexto Dice No Yo sé que eso Pero No veo Muchos jugadores Capaces De jugar De esta manera También Y tan perfecto Como Como él Y mira Pues Ha sido No Me dio Una Una gran alegria Con esto Y para mí Como deportista Como te he dicho Como un PC Y como Especiales Pues Ganar Al final Después de haber perdido La otra Digamos Gran Grand Slam Sí Grand Slam Del año anterior En En París En Cinco Sets Pues Poder haber remontado Con vidas Estos Cinco Sets Y ganar esto Pues fue esto Yo recuerdo que Caí al suelo Así al hallado Y pensé Gracias Porque pensaba Cuánta gente Sobre todo Chicos que habían Entrado conmigo Y gente que yo había visto Que han trabajado Tan duro como tú Y que han hecho Las cosas Y tal Y que desgraciadamente Pues no tienen No todos tienen la suerte Que tú estás teniendo De poder disfrutar De esta manera Así es Y termina siendo Un año Brillante ¿No? En la carrera De Manuel Orantes Luego en el 76 Consigues Varios títulos Varios títulos Pero uno de los Que más se destaca Fue Como se mencionaba Al principio De esta charla En el Master Cup ¿No? En ese torneo De maestros En Houston En el cual Logra Ese título Tan importante Y ya en el 77 También se logran Otros tres títulos Importantes Y bueno En Indianapolis En Boston Y en Tokio ¿No? Ya va el cierre Poco a poco Ya ahí se va Cerrando la carrera De Manuel Orantes A finales de 1982 ¿Le deja muchos amigos El tenis Manuel Hoy en día? Sí Sí Porque como Te he explicado Al principio Entonces el tenis Era Los que viajaban Solo Es decir El primero Que empezó A viajar Con coach Y con tal Fue Borg Y fue El primero Y entonces Los tenistas Prácticamente Íbamos solos Entonces Todos eran Teníamos grupos Más o menos De amigos De unos y otros Que cuando teníamos Problemas Pues los hablábamos Entre nosotros Nos ayudábamos Cuando había un problema De alguna De alguna índole Es decir Que era Era El tenis Era mucho más Más personal Y también Como El tenis Acababa de Empezar a cambiar No ha llegado No ha llegado A la época Que está llegando Ahora Y tal La gente Lo que amaba más Era el deporte Lo que amaba más Era el tenis Todos habían jugado Al tenis Porque le encantaban Porque decías O sea Es que si juego Voy a ser millonario Voy a ser No, no Entonces el tenis Todos jugaban Porque era un deporte Que Si te gustaba Te lo pasabas muy bien Y si además Tenías la oportunidad De viajar A jugar Los mejores Grandes torneos Y Vivir bien Y conocer Mucha gente Porque Eso A mí además Pues me dio la oportunidad De conocer Todo el mundo De conocer Muchas cosas Que aquí Pues no No había conocido Y aquí pues Por las Por las Políticas Que habíamos Que teníamos Y que tal Pues se habían explicado Cosas De que bueno De que España Pues como había habido Aquella guerra Que si los 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 de izquierda No sé qué Eran malas personas No sé cuánto Y que todos Muchos han tenido Que marcharse Otros han muerto Y que no sé qué Que si los comunistas Claro Y cuando Empiezas a viajar Empiezas a conocer Tenistas Que venían de países Comunistas Como Nastase Como Como Codes De De Checoslovaquia Y decías ¿Cómo es que Una mala persona? Y luego También Lo que tú has dicho De Sudamérica Cuando ibas a jugar A un torneo En Sudamérica La cantidad De gente española Que había ahí Que se habían tenido Que marchar del país Y que aquí se decían Que habían sido Tan malos Y que no sé qué Y esas personas Cuando yo Una española Y te conocían Y venían Y castraban un abrazo Y que te invitaban A hacer cosas Y hablabas con ellos Y decías Oye Pero esto Esto Es decir Que Todas estas cosas Te 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 fueron Formando Personalmente También ¿No? Es decir Yo lo recuerdo También mucho Y con 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 De las cosas Que viví Es cuando fui A A Sudamérica A Sudáfrica La primera vez Que allí entonces Había todavía La parte Y lo de los negros Y tal Y claro Me llevé una sorpresa Porque allí En esos torneos Prácticamente Había gente Que te invitaba A que vivieras En su casa Y tal Y bueno Yo estuve en una casa Que vivían Ahí trabajaban Cuatro o cinco Personas estas Y que las trataban Como esclavos Y tal Y que luego Pues Por las noches No podían ni dormir allá Se tenían que ir De De Johannesburgo A A un A un gueto Que había No sé cuánto Que vivían allá No podían Coger el autobús Tú viajabas Por el centro Los veías Y todo esto Pues Personalmente Me fue Haciendo Ver las cosas De manera diferente Y pensar Pues que en el mundo No es a veces Tal Como nos lo explican Los políticos Que todo Es mucho más Cada uno busca Sus cosas Cada uno busca Su manera De ser Pero que Que al final Lo que interesa Es conocer a la gente Y valorar a las personas Y tener tu idea También No lo que te metan A ti en la cabeza Así es Un poco el análisis Del tenis actual Del tenis moderno De hoy Con tantos cambios Con tanta tecnología Con Mucho dinero De por medio Claro En los primeros Y estás en los primeros Lugares del ranking ATP Pero también se ve La diferencia desmedida Que hay Cuando no estás En ese ranking 100 ¿Qué análisis hacer Del tenis Que usted jugó En su época Y el tenis actual Manuel? Bueno La diferencia entonces Era que Desgraciadamente No había tanta gente Que se dedicaba Como ahora Ya desde jóvenes Porque Por carrera Es una carrera Muy importante Que pueden dejar De estudiar En aquella época Los que tenían Oportunidades De estudiar Y de tener Una carrera Pues no No corrían Yo me voy a poder Dedicar al tenis Y bueno Y a lo mejor Luego A los 25 30 años He ganado Un trofeo He ganado Una copa He ganado Tal cual Pero ¿Qué hago Si no he estudiado Y no tengo Otra salida? En cambio Ahora ya no Ahora ya ves Que los que se dedican Son gente Ya que Incluso los padres Ya desde que son muy jóvenes Ya creen que todos Van a ser campeones Y los tienen ahí Apretándoles Y forzándoles Pero la cosa También es muy complicada Por lo que tú acabas De decir Es decir Tú miras la cantidad De doscientos De miles De personas De niños Que juegan Y que quieren ser Profesionales Y como tú acabas De decir Nada más Los cien mejores Del mundo Pueden vivir Y eso Eso es durísimo ¿No? En el fútbol ¿Cuánta gente vive? En el básico Además tienen contratos Por los clubes Y que se les va mal ¿No? En el tenis Te va bien Cuando tú estás jugando Y cuando estás ahí Pero si tú de repente De un año Porque tienes una lesión O tal Te vas del ranking abajo Pues tienes que empezar Otra vez Prácticamente de cero Y es Es dificilísimo Yo creo que eso Te tiene que gustar Tienes que ser muy duro Pero sobre todo Yo siempre se lo he dicho A la gente Porque Después cuando dejé de jugar Como yo había sido Jugador de tenis Por gracias a Dios A las ayudas que había tenido Pues me dediqué a ayudar A muchos jóvenes Y a explicarles Lo que verdaderamente Es que no ser profesional Que a veces la gente cree Que es fácil Ser campeón Y yo le dije No, no Es decir Porque tú hayas ganado Un torneo infantil O juvenil En tu país O en tal ¿Crees que vas a ser campeón? No, no Luego vas a seguir Subiendo Vas a seguir compitiendo Con gente mucho más profesional Mucho más fuerte físicamente Mentalmente O tú tienes la misma mentalidad Y tú tienes el mismo La misma capacidad de trabajo Y te dedicas al 100% Ahora bien Si hay jóvenes Que dicen No, es que yo no quiero hacer esto Yo no quiero renunciar a nada Pues oye Pues no No te dediques A querer ser profesional Porque esto Aunque hagas todo al 100% fácil No lo es Y luego esto Lo que te juega Es decir Que en todo el mundo Con la cantidad de gente Que juega O tienes un gran sponsor O tienes Porque tienes un buen nivel O tienes unas ayudas Muy fáciles Pero es carísimo Poder viajar Con un profesor Viajar con un coach Viajar con un fisio Con gente que te ayude Y todo esto Mira un poco Ahora lo que se está comentando Con la crisis Que está habiendo Que la gente Que baja De al 100% Para abajo O que justo Llegan al 100% Lo están pasando fatal Porque no pueden No pueden ganar Nada Ni para mantener Mantener El nivel de vida Ahora que tienen Así es En el tenis español Siempre se le ha dado Ese mote ¿No? La armada española La famosa armada española Resulta que siempre A lo largo de las décadas Estamos hablando De mediados Del 20% Por supuesto Siempre se veía Ese reemplazo Manolo Santana Orantes Jimeno Orantes Orantes Santana Luego viene Luego viene una época Muy buena ¿Cierto? Viene una camada De chicos Bruguera Te puedes ir A la escorrecha Te puedes ir Mencionabas Por ahí De pronto Casals De pronto Moyá Sí, sí Moyá Ferrero Así es Así es Pero luego aparece Nadal Rafa Nadal Y lo dice Bueno Se retira este ¿Y qué vamos a hacer Con el tenis español? Bueno Yo creo que Lo que no hay que hacer En el mundo del tenis Es decir Como ahora está Nadal Todo el mundo va a ser como él No, no Esto es imposible Yo creo que lo que es importante Es que haya una estructura Bien montada Una buena Una buena base Para que todo el mundo Pueda jugar Y pueda Llegar al 100% De su De su De su nivel Pero claro No puedes ir Porque hagamos esto Todos van a ser Nadal No, no Está claro Que Nadal A lo mejor Si hay uno Lo hay dentro de 50 años O no lo hay nunca Nadie más Fíjate Cuánta gente buena ha habido En otros países Borg ¿Cuántos llevamos retirados Y no ha habido otro Borg En Suiza? Nunca Y Por ejemplo En Alemania Estuvo el El Becker Tampoco era ni más Es decir Que esto Es complicado Además Yo te voy a decir Que cuando yo Me retiré El español Estaba muy mal Porque la federación Había estado haciendo muy mal Las cosas Y un poquito Entonces Pues vivían un poco Bueno Tenemos ahora antes Ya está El tenis Pero bueno Cuando se acabó la cosa Es un poco Lo que pasará ahora Si Nadal Se retira Y no se han hecho Las cosas bien Y no hay un nivel De gente Que ha podido sacar Su talento Que el español Es trabajador Y le gusta luchar Bueno Y entonces Cuando yo entré A la federación Hablé con la federación Me fui a ver La escuela La que tenían Y era un desastre Que hay chicos De 18 De 19 años Que llevaban No sé cuántos años Ayudándoles mal Y no Y veías que Esto se había acabado Y un poco Le dije a la federación Dice hombre Digo No puedes Porque no tienes Tantos medios No puedes estar En más de 10 años Ayudando a alguien Porque Si no tiene nivel Pobre Pues Se tiene que cambiar Las cosas No pueden seguir así Todo va a ser Unas etapas De decir No, aquí se va a ayudar Desde los 13, 14 años Hasta los 17 Los 18 años Y si tú Ayudas a los mejores Del país Si a los 17, 18 años No es que ya sean Campeones del mundo Pero ya no tienen un nivel Para poder entrar ellos En los torneos Y empezar a ayudarse Y entonces Vas haciendo una rotura Y vas ayudando a gente Y en principio Les costaba Y bueno Era la época Que Que aquí Iba a haber La La Olimpiada En Barcelona Y entonces Estaba hablando mucho Y querían que El deporte español Pues Que nunca había ganado Muchas medallas Aquí en En España Pues ya Fuera Todos Todos los deportes Hicieran cosas muy bien hechas Y hacer buenos programas Y yo Precisamente por eso Pues hicimos un programa Que le llamamos El grupo bimbo Le dije a la federación Mira hay que coger Bueno y que Porque me dijeron ¿Qué podemos hacer? Entonces Mira pues Si hay estos De 17 años O 18 años Que ya No puedes empezar De cero Pues hacer Una fase nueva Entonces Mirábamos Los chiquitos que había Y buscamos De 13 años Y yo Seleccioné De 13 años 7 jugadores Hicimos un programa Hasta Hasta que cumplían Los 18 años Hasta que acababa De junior Y decir Y este es el programa Que hay que darles todos A la que trabajen Pero que sepan Que se lo tienen que ganar Que se tienen que trabajar Que tienen que hacer Las cosas bien hechas Y que van a tener Buenos profesores Yo soy el director técnico Y habrá luego Otros jugadores Que no han sido Tan buenos Que viajarán con vosotros Pero que bueno Que técnicamente Pues Trabajaremos todos juntos Y ese Y ese digamos Programa En esos cuatro años Cambió las cosas Tengo que decir Que de esos Siete jugadores Tres Llegaron A la final De Roland Garros Que fueron Correcha Verasategui Y Albert Costa Además Albert Costa Aparte También lo ganó Y luego Un poquito También en la Copa Davis También empecé A trabajar Con 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 una nueva estructura Porque ya Los jugadores Que jugaban Ya eran muy mayores Y no tenían nivel Y bueno Yo fui el que El que Puse a A Este A A Bruguera Que lo conocía Porque también había empezado A jugar al club Que yo había empezado Y conocí a su padre Que había jugado conmigo Lo conocía desde pequeño Y tenía muy buena De esto Y le dije No, no Este hay que Apoyar de a tope Porque este será Un fenómeno Y bueno Y yo creo que esto fue Lo que hizo Cambiar un poquito La estructura Porque además También En aquella época Las cosas Que pasaban Dentro del mundo Del tenis Los padres Influían muchísimo Y en vez de hacer Como yo les dije Cuando hice Estos siete jugadores Que los padres Estaban Ah, pues quiero Que mi hijo Jode con este Con este Porque todo Nada más era Querer ser Mejor que este chico Que no sé cuánto Y le dije Mira, no Aquí lo importante Es que esto sea Una competición Deportiva Y profesional Que ellos Trabajen a tope Uno con el otro Y que cada uno Llegue a su mejor nivel Si tú llegas A tu mejor nivel ¿Qué más te da? Si luego hay otro Que llega mejor que tú Que sea ruso Español O quien sea Lo importante Es que tú llegues Al tope Si tú no trabajas Muy bien El problema será Que sí Todos seréis mediocres Como está pasando Dentro del tenis Y luego cambiamos Esta estructura Y ahí fue donde El tenis español A partir de ese momento Empezó a cambiar Ya empezaron a salir Unos jugadores Detrás de otro Y hemos tenido Una suerte De tener siempre Dentro de los De los digamos 40 o 50 Mejor jugadores del mundo Del país Que más jugadores tenían Cuando no No se tiene en España La digamos La estructura Que tienen por ejemplo Los ingleses Los americanos Los franceses Con el dinero Que tienen De los grandes Que ganan tanto dinero Que las federaciones Pueden ayudar muchísimo Pero no Pero yo creo que Ese dinero Hay que saberlo Utilizar bien Porque si tú A un joven jugador Se lo pones muy fácil Cuando están jugando duro Si ya tienen todo muy fácil Ya no quieren ir a jugar Torneos Que tienen que ir a jugar A las 8 de la mañana En un sitio pequeño No se que Porque en su país Ya en su país A lo mejor Viven muy bien Y muy fácil Y eso es un poco Yo creo que a veces Un poco me comentaron Decían que Uno de los jugadores ingleses Juniors Que jugaba bien Lo manda a Australia A jugar el Open de Australia Imagínate como lo habían motivado Que se va a jugar El Open de Australia Y no se van Y las requetas Pero bueno Conocemos que usted Actualmente Viene liderando Una academia Que lleva su nombre Academia Manuel Orantes En Barcelona Y quisiéramos saber Usted desde Desde esta gestión Lidera una academia Queremos saber Qué mensaje Le quiere dejar usted A todos los jóvenes A todos estos chicos Que quieren tomar ese deporte Como la carrera de su vida Manuel Bueno Que el deporte Es eso Que tienes que disfrutar Con él Que al principio En la academia El deporte Es un deporte No es llegar A hacer Un Que eso a veces Yo se lo digo A los padres Mira es como si tu hija Cuando tiene 10 o 11 años Yo quiero que haga deporte Pues que haga valet Que dices Que va a ser ya La bailadora oficial Del Hombre no Es que va a hacer un deporte Y que se lo pasen bien Y que disfruten Y que no tengan una presión Que luego Tengan un nivel O tengan unas condiciones Y vaya mejorando Ya irás cambiando Pero que no puede ser Una cosa de presión Es decir Que siempre El deporte Es el principio Que sepan competir Que sepan jugar Que se lo pasen bien Que no sean A la edad joven Ya parece A veces Torneos De padres Que van a verlos Jugar a los niños Y están sufriendo Y están creando Situaciones malas Poniéndole a presión Al niño Digo Pues es que ¿Es que eso? ¿Tú crees que eso? De esa manera de ser Y a veces No te escuchan los padres Porque Mira había un padre En mi escuela Fíjate En mi escuela Yo Cuando a mí me gustaba Mucho trabajar Porque luego yo A los 17 O 18 años Cuando ya empezaron Bien Correcha Y todos los restos Quería que yo fuera al coche Y dije No, no Mira yo Ya he viajado mucho Tengo hijos Y luego quiero vivir Con mis hijos Y no quería viajar Todos los años Cuando me decían Venís aquí En mi escuela Que todos trabajaron En mi escuela A los 15 16 años También trabajó Conchita Martínez Con la mayoría Y luego Teníamos una escuela De chiquitos jóvenes De que en 10 años seguidos Fuimos campeones De España Del torneo más importante De España El torneo oficial Quiere decir Que se trabajaba muy bien Que tenía muy buen interés Que pasaba muy bien Y cuando teníamos un padre Que no aceptaba Las condiciones Que venía a poner condiciones Y le dijimos Oye pero Y hubo uno Que no era malo personal Y me dice Oye pero Manolo Es que yo quiero mucho A mi hijo Digo pero si yo no te digo Que tú no quieras A tu hijo Digo tú Está claro que tú Quieres a tu hijo Pero cuando quieres A tu hijo ¿Qué haces? Pues lo mandas A los mejores colegios A las mejores cosas O si quieres Que juega al tenis Y ves que juega Un poco bien Pues lo mandas A una buena escuela Y nada más Que no cambiara Si las cosas No funcionan O ves que Esa escuela Se le ha hecho pequeña Pero que tú quieras Opinar más Que los entrenadores Y ponerte por encima Ah pero es que Yo lo quiero muchísimo Que yo no haré Nada mal Bueno al final Cada vez era un problema Y era un problema Con Chabel Y lo tenía forrado Y sabes que Eso me ocurrió decirle Le dije Bueno vale Tú eres el que más Quiere a tu hijo Que es lógico Y es normal Digo entonces Si mañana tu hijo Tiene un cáncer Como tú eres que más Lo irás a operar tú Y se me puso así Ah pues tienes razón Digo es que la cosa es así Digo yo mis hijos Digo yo mis hijos Al jugar al tenis Cuando llegaron un momento Que ya vieron Que claro Sobre todo el mayor Que era el que jugaba mejor Como tenía el mismo nombre mío Claro El pobre Cuando iba a jugar Torneos infantiles Yo no le ponía Ninguna presión Y le decía No Manolo Tú tienes que disfrutar Y claro Venían los padres Que jugaban contra él Ay tú eres el hijo De Manolo Tú debes jugar muy bien Tú le vas a pegar Y le ponían una presión Y le ponían tal Y un día Habló conmigo Y me dijo Ay Manolo Es que yo sé Que todos esperan A que yo Sea mejor que tú Y no No me veo Yo no quiero Acesionarte Y no me vas a acesionar Es tu vida Y hablamos Y decidió Entonces que él Que era un tío Muy trabajador Y muy inteligente Y digo Quiero que lo que hagas Lo hagas Con satisfacción Con esforzarte Con darte lo mejor Bueno Y decidimos Pues que él iba A estudiar Él iba al colegio alemán Y empezó a trabajar Bueno pues fíjate Y le dije Digo ¿Tú crees que a mi hijo Voy a ir yo Al colegio Mejor que lo pueda enviar A meterme con los profesores? No Te dije Y bueno Y mira Y mi hijo Como estudiante Hizo Ingeniería Ingeniería Industrial Y a los 21 años Acabó la carrera El mejor de toda España Número uno Pues esto Esto es lo que yo le digo A la gente No Tú Hay que ayudarle Si ves que ellos Se lo merecen Darle cada vez algo mejor A veces Había gente Que su hijo Jugaba muy mal Oh es que mi hijo Claro Va a jugar un torneo aquí Pero tal ¿Por qué no lo enviamos A Wimbledon? No sé qué Pero hombre Pero hombre Digo Estas cosas ahora Tienen que ganar Digo Tú tienes que Que primero En tu club Que tu club Ya se te haga pequeño Porque ya Dos ganas a todos A tu región Ya tal Y poco a poco Pero si tú no eres capaz De ganar a la gente De tu club Vas a A Wimbledon Con los mejores Cree que las cosas Son No son Y te sabe mal Y ves que al final Todo eso Al niño No le ayuda Porque se siente Con una presión increíble Y lo pasa muy mal Y al final Cuando ya empiezan A tener 16 o 17 años Que ya Empiezan a quedar Y dejan de jugar Porque ya El padre Ya no los puede forzar Dice Mira oye Ya no quiero saber nada más Pero ya estoy harto De lo mal que lo he pasado Y eso es triste Hombre El deporte es el deporte Es un principio Y siempre les ponía El ejemplo yo De Borg Ay de Conos No perdona No Era de Macker No perdona Entonces como era La época que estábamos hablando Que no era tan fácil Como ahora Y todo eso Este estaba Estudiaba en una universidad En Estados Unidos Que allí Hacen deporte Dentro de la universidad Que va muy bien Y tal igual Y bueno Y hacía Y cuando ganó Wimbledon Se sentó Y dice Mira ahora Me planteo Dejar la carrera Ya tenía La puerta abierta Por un lado A cambio aquí A los 12 o 13 años Que el tenis Es De una medianía Pues dice Que ya quiere Que los padres Pues que deje De dejar de estudiar Digo que no Que no Que hagan las dos cosas Que si se dispara Una para arriba Que va muy bien Pues bueno La otra a lo mejor Como tienes que dedicar Más tiempo a eso Pero lo que no puedes Es a esta época Tomar esa decisión Que pasa si luego A los 15 o 16 años No juegan bien al tenis ¿Qué harán? Así es Era una integralidad Si no han estudiado Claro hombre Además que Que si tú trabajas El tenis a esa edad Pues pues trabajas Dos o tres horas bien ¿Qué haces luego El resto del día? Así es Nada Hacer Hacer Y esto Esto un poco Pasa mucho Con los padres Desgraciadamente Sí, sí Mira recuerdo Como en el doctor Una vez Que en España Nos habían reunido A los que estábamos Ayudando al tenis Y tal En una comunidad En que veían Toda toda la gente Y tal Y periodistas Y nos preguntaban Y oye Y vosotros ¿Qué chicos Queréis para Para que sean Un buen tenista Y que no sé qué Y hubo un profesor Que dijo Y además Era un colombiano Era Pato Álvarez No sé si lo conoces William el Pato Álvarez Claro Sí Dice Dice yo Dice huérfano Dice yo huérfano Muy Qué pisco Muy bravo Hombre La verdad que Ha sido un placer Tenerlo a usted Acá Como invitado En Pasión Tenis Podríamos seguir Hablando horas y horas Sin duda De este deporte Que nos apasiona Cargado de anécdotas Y de gratas experiencias Porque usted Le ha dado mucho Al tenis español No solo al tenis español A todo el tenis mundial Porque en esas academias Y bajo sus órdenes Se han formado Grandes talentos Sin duda Ha sido un placer Un honor tenerlo Gracias Desde Colombia Un caluroso abrazo Un saludo Ojalá en el futuro Mira Una cosa Te decir una cosa De todo lo que has dicho Lo que me satisface Es que gracias a lo que tú has dicho Por lo que ha aportado A Tenidad Me hicieron De Hall of Fame Que esto Para mí fue una Una gran satisfacción también Hombre Qué grato Y la verdad Es un honor Un honor Para nosotros Para todo el equipo De Pasión Tenis Para toda la audiencia Que te escucha También Y de verdad Que ojalá en el futuro Podamos darnos ese abrazo Personalmente Ha sido un placer Manuel Corral Estuvo con nosotros hoy En Pasión Tenis Fuerte abrazo